¡Ay de ti! Si probaste una vez La miel de mi vino Ya no lo olvidarás ¡Ay de ti! Si te clavó la espina De mi rosa de amor Ya no lo curarás Y aunque te vayas lejos Aunque no vuelvas más En un trastorno de tu vida Retornarás al punto en que Te bebiste mi vino O te clavaron mis espinas Te bebiste mi vino ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Más de una vez La miel de mi vino Ya no lo olvidarás ¡Ay de ti! Si te clavó la espina De mi rosa de amor Ya no lo curarás Y aunque te vayas lejos Aunque no vuelvas más En un trastorno de tu vida En un trastorno de tu vida Retornarás al punto en que Te bebiste mi rosa de amor O te clavaron mis espinas Te bebiste mi vino ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti!